Buenos días, hermanos y hermanas del pueblo de Bonanza, compañero Julio Quintero, gerente de EMCO en nuestro municipio, compañera Marcela, hermanos delegados de las instituciones que nos están acompañando el día de hoy, la representación de la Policía Nacional, la representación del Ejército, compañero Noel Omar, secretario político del Frente Sandinista en nuestro municipio, hermanos y hermanas concejales, compañeros, compañeras atletas, hermanos, hermanas de los medios de comunicación, Bueno, me siento en esta tarde especialmente honrado por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en pocas palabras y compartir esta inmensa alegría. Nos reunimos el día de hoy en ocasión de celebrar las fiestas patronales honrando a nuestra patrona y paralelo a ello, bajo el cobijo de ella también, inaugurar esta importante obra que es para beneficio de nuestra niñez, de nuestra juventud. En el marco de nuestras fiestas patronales, a las que seguimos invitando a que nuestro pueblo participe, acompañando cada una de las acciones, también vamos a tener la tarde de hoy, juegos deportivos en los representativos colegiales, que sí, esperamos sean juegos amistosos, ¿verdad? Porque, como dijimos en la iglesia, alabamos al Señor en la victoria, y lo alabamos también al perder. Sabemos ganar y perder, es un juego amistoso, quien no gana en la próxima contienda tiene que buscar cómo hacer mejores las cosas. Para todos nosotros, cuando estamos en un sitio, pareciera ser fácil haber llegado allá. Y en este sentido, pues, hacer un poco de remembranza, un poco de memoria, y pensar en nuestros antepasados. Como bien lo menciona el ingeniero Downs, no olvidarnos de aquellos primeros hombres y mujeres que remontaron el río Pispís, que remontaron el río Huaspú, para hacer este pequeño poblado que antes se llamó San Pedro de Pispís, luego nosotros le dijimos la bonanza. También ellos tuvieron un sueño, el sueño de ellos era siempre que viviéramos en mejores condiciones, que trabajáramos para construir un pueblo mejor, un mundo mejor. Lo vamos logrando poco a poco. En esa alianza estratégica que tenemos las autoridades políticas, el gobierno municipal, la empresa privada, y nuestro pueblo trabajando en conjunto. Esa alianza que, como dice el ingeniero, solo en bonanza puede existir con esa fortaleza, con ese nivel de comunicación, con el plan, el programa de ordenamiento y desarrollo urbano, que es el instrumento, el instrumento maestro de gestión, el cual estamos compartiendo para que nuestro municipio se enrumbe hacia la senda del desarrollo más ordenado, con una mejor planificación, con un mejor entendimiento de nuestro contexto y preparar el escenario del futuro. Bonanza sigue creciendo en el binomio que tenemos el pueblo de Bonanza con la empresa privada que ha dicho sí a las inversiones de desarrollo que tenemos en nuestro municipio. Nuestro sueño sigue hacia adelante. Dijimos que este va a ser el mejor parque de Nicaragua. Apenas estamos en el área de la niñez. Próximo año, pienso que ahora sí, arquitecta, podemos entregarle a nuestra juventud el mentado paseo de los enamorados, para que los enamorados puedan expresarse, pero expresarse de una manera sana, practicando el amor hacia el prójimo, la solidaridad, la convivencia pacífica. El paseo de los enamorados, que es una de nuestras metas a cumplir, en el conjunto de nuestro parque municipal, una vez construido nuestro parque, todo el conjunto va a ser de 13 manzanas. Eso nos da una idea del tipo de parque que nosotros vamos a tener. Por eso, sin temor a equivocarnos, decimos que va a ser el mejor. Aparte de eso, también de las grandes obras que vamos haciendo, para el 6, 6 de este mes, el sábado, nosotros el día oficial de celebrar a nuestra patrona, donde participamos todos, y el día, el día 6, que nuestro municipio cumple 26 años, de ser elevado a ese rango, vamos también a gasajarnos, con la inauguración, de la biblioteca municipal. La biblioteca municipal, también que ha sido un sueño. Vamos a entregar también esto, en manos de nuestra juventud, que va a tener dos componentes. Además, de los libros físicos, también vamos a tener el área interal.